Para mí es una loquera, y estos son privilegios que me brinda el hecho de tener un programa y que ese programa tenga una audiencia, y pues tener un privilegio como este de sentarme con una persona que en todos los lunes era como que ¡Anda pal! ¡El tanque! ¡La caballota! ¡La dura! ¡Innumerables calendarios! Digo, no innumerables, como 7 o 8 calendarios, apariciones en películas, estar en el programa más duro en toda esa época, está aquí. Ahora mismo rompiendo con OnlyFans, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Noris Díaz, ¡La Taína! Yo me imagino que mucha gente te siente esa vibra de ¡Anda pal carajo! ¡No te duerma! ¿Sabes? La figura top del programa top. Cuando tú estabas en No te duerma, ¿se sentía que era algo bien especial? Pues, primero gracias. Bienvenida. Estoy bien honrado de tenerte aquí. No, yo también. Me encanta. Qué bueno que lo logramos. No sabía que eras tan guapo. ¿De verdad? Sí. Pues tú sabes que tú eres bien grandota, obviamente. Entonces, nosotros aquí tenemos un espacio limitado. Tu cuerpo está acá, ¿verdad? Y gracias por lo de guapo. Pues fíjate, yo cuando estaba en el programa, realmente, y yo lo he dicho muchas veces, gente, yo nunca fui de este tipo de modelo, que me creí, me viví la película esta, ¡guau! La modelo más... No, yo hacía el programa porque yo, ¿verdad? Yo me crié en un residencial en Jardines de Coupey. Yo era una persona bien fajona desde nena. Yo quería siempre tener dinero. Yo quería ser modelo en algún momento de mi vida. Pero en ese tiempo había mucho tabú con las personas que vivían en los residenciales. Y yo pensaba que a mí nunca, como que yo voy a ser modelo, yo como que es el otro. Eso no va a pasar. Yo no puedo porque yo soy de aquí y esto no pasa con las mías. Pero yo, pero siempre como que lo declaraba mucho. Yo decía, yo iba a ser modelo en algún momento, no sabía yo ni cuándo, pero yo decía cosas así. Yo decía, yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro. Siempre como que fantaseaba con cosas, pero me lo vivía también a la misma vez. No te duermas cuando... Yo empecé a vivir nena. A los 16. Adolescente. 16 años para 17. Yo le dije mentiras a Tony, realmente. Tony no sabía ni que yo tenía esa edad. Y cuando se enteró, me hizo llevar un papel a mi abuela cristiana, que yo no sabía ni cómo hacerlo, para que ella firmara el papel, porque en ese tiempo no todo el mar era un tabú bien fuerte. Y yo era bien chamaquita, pero yo tuve que ella, tú sabes. Eso hoy no se puede hacer. Como que... Yo he escuchado, hay muchas historias de gente, pues hermano, mentí, terminé en el Army, tenía 15 años. Mentí, dije que era mayor de edad, estoy trabajando. Sabes, hoy en día yo creo que eso no se puede hacer, porque pues en las redes, tu seguro social, toda tu información está ahí. Me vuela la cabeza. Tú estuviste más de un año hasta que se enteraron. Pues tú, una adolescente. Sí, una nena. Yo hoy en CES iba... Me acuerdo. Obviamente, pues yo no tenía carro. Iba en PON. Eso era una de las cosas que Tony me diría mucho, porque, por ejemplo, yo era bien puntual. Tú me decías, yo tienes que estar aquí a las 7. Yo estaba... Digo, yo llegué un poquito, pero era por otra cosa. Este, yo llegaba a las 6 y media. Y eso a Tony le gustaba mucho. Aparte de ver los atributos, lo que sea, Tony veía eso también. Eso era una de las cosas que Tony veía. La puntualidad, la lealtad, cómo tú eras. Esas cosas Tony las veía mucho. ¿Y cómo tú terminas en el programa? Pues... ¿Hubo un casting o algo así? Pues no. Yo empecé con Esto, el Marcano. Estuve con Tony Mujena. Pero fueron unos lapsos bien cortos. Ya no Todo el Más estaba en Telemundo. Esto, el Marcano, estaba en Telemundo también. Y entonces Tony iba mucho a ese programa, que se llamaba Subete Pa' Que Goces. Que estaba en ese tiempo Goza, Vino Beach. Y nada, hizo de ahí, pues cuando el programa termina, Tony, ellos me hacen la invitación para hacer El Poder de la Semana. Pero en ese tiempo Tony y Marcano no se hablaban. Ok, pero espérate. Bien importante, porque estos cabrones no saben lo que es El Poder de la Semana. Son unos niños. Dale, vamos. El Poder de la Semana era como el bioequivalente a el acto musical de Saturday Night Live. Era el momento que todo el mundo sintonizaba para ver esto. Y era, obviamente estamos hablando de televisión los lunes a las 10 de la noche. A las 9, a las 9. A las 9. Era un late night show, solamente para adultos. Y pues era un momento en donde ponían a una jebota a modelar. Ajá. No, lo grababan afuera, obviamente. ¿Dónde fue el primer Poder de la Semana? ¿Dónde lo grabaron? Yo ni me acuerdo. Yo creo que fue hasta en Atorrey. Yo creo que fue por ahí. Yo no recuerdo de verdad que no. Y yo ahí ya me llamaba Taína. Y Tony y Marcano no se llevaban. No se llevaban. Entonces yo tenía esta cuestión porque yo le habló a Héctor diciéndole, Héctor, voy a hacer El Poder. No, yo voy a empezar un programa nuevo. Espérate un momento. Pero ellos me estaban ofreciendo otras cosas. Entonces yo necesitaba dinero. Y yo quería, porque realmente yo hacía las cosas, de verdad, bueno, primero quería lograrse el modelo en algún momento de mi vida. Se logra el sueño. Pero también yo veía las cosas, pues, espérate, esto es un negocio. Porque yo todo lo veía así como negocio, esto es un negocio. Ya. Y yo, pues, como ellos me estaban ofreciendo algo, pues no le hice caso mucho a Marcano y me fui entonces con Tony. Y inmediatamente cuando salió ese Poder de la Semana, ya tú, al otro día, eres una figura reconocida en las calles de Puerto Rico. Lo que pasa es, yo empiezo con Héctor y luego cuando me voy con Tony, si tú supieras que yo era bien, si te acuerdas. Yo era de las modelos más calladas, reservadas en el programa. Yo ni hablaba. Ok. Dos, yo siempre me pasaba en la parte de atrás porque a mí no me gustaba estar al frente. Cuando yo veía tantos hombres ahí al frente, yo me ponía bien nerviosa. Intimidaba. No, yo me ponía, tú ni tienes ni idea. Y entonces, porque para mí ese mundo era nuevo también. Recuerda que yo vengo, ya te estoy diciendo, o sea, vengo de un residencial con bases cristianas, toda la cosa. Y entonces, para mí todo eso era nuevo. Y luego, Tony era el que veía. Tony me veía a mí de otra forma, como que, espérate, no, esta nena es otra cosa. Entonces, un día Funky se sienta conmigo y me dice, mira, yo quiero manejar tu carrera, bla, bla, bla. Es que yo veo en ti un ángel. Y yo, ¿un ángel de qué? Yo estaba como que. El ángel. Sí, sí, pero es que yo no sé. Yo odio que usen eso ahí. Ella tiene un ángel. Ese tipo tiene el ángel. Pues la cuestión fue, que nada, le dije que sí. Y entonces, pues, Funky empieza a manejarme. Tony me ve de otra forma. Pero tú hagas esta. Yo iba al programa porque me gustaba y me lo disfrutaba. Y porque ganaba dinero. No me dejo entender, ¿no? Sí, estás trabajando. Un buen guiso. Entonces, pero sí, yo me aborcionaba mucho. Yo cuando veía hombres al frente, no te creas, yo me ponía bien nerviosa. Él lo sabía que yo me ponía bien nerviosa. O sea, pero nada, yo pues. Aquí tenemos a la Taina con Bulbu y este es Gleris, ¿no? Ajá. Sí, pero ellas entraron mucho más tarde. Acuérdate que estaba más. Estuvo Karen, Mara. Si tú eres del original cast. Sí, acuérdate. Ok. No, tu él más estaba en el 6, ¿verdad? En el 6. Luego va a Telemundo. Wow. Recuerda que va a Telemundo. Y ahí yo empiezo con Tony. Y entonces ahí está Karen, está Mara. Luego vienen otros modelos. Y luego entonces entran Gleris y Bulbu. Ok, ok, ok. Y... ¿Cómo era? Porque yo, a veces cortaban al público, yo era muy nene, pero eso era el vibe. Yo pienso que si no fuese por No Te Duermas, no es que esta vuelta de los podcast no existiría, pero sería diferente, ¿sabes? Porque eres un loco. Sí. Ese programa era bien loco. Yo... Pero era loco organizado. Sí, sí, pero era como que un show hardcore, con comedia, las modelos se veían cabronas. El tabú que hubo ese tiempo. Había como un momento en que se sentaban los tipos y había un baile, había un jacuzzi a veces. Había durante el verano. El asiento, te vuelvas de la silla. Como olvidar. Y... Tony es un héroe. Y un día yo lo conocí en la premier de... de los dominriqueños. Ya. Yo estoy como que... Yo nunca había entrevistado a Tony. Ya yo hacía podcast y eso. Y Tony sabía quién yo era. Y me... Y de repente yo estoy como... Andá pa' el carajo. Yo estoy hablando con el ganter. Y de momento me dice, sienta al lado mío. Y yo estoy viendo la película. Cagadísimo. Porque yo estaba sentado al lado del ganter. Quiero contarlo para que la gente sepa el tipo de tipo que es. O sea, es un tipo bien importante. ¿Cómo era él en comerciales o en preproducción o en ensayo? Bueno, no. Tony era bien exigente. Demasiado. Muy exigente. Muy puntual. Él se molestaba si alguna modo lo llevaba tarde. Él era muy estructurado. Todo muy organizado. Y eso me gustaba porque yo era igual. Y esto... Él se fijaba mucho en esas cosas. Todo el mundo... Si él... ¿Te acuerdas que él hacía el bayou anteriormente? Pues hacía el bayou y luego tenía que hacer no te duermas. Mucho trabajo. Ajá. Era como mucha cosa y mucha presión hizo. Él, pues obviamente al tener tanta presión, pues también él estaba con eso allí. Pero como él era tan... Él quería que las cosas quedaran como él ya las tenía en mente. Pues obviamente él exigía mucho. Y nunca se formó un crical en el estudio. ¿Hay algún cuento? Ay, muchachos. Si pasaba algo eso allí, eso era... Todo el mundo en silencio. Tony se molestaba. Si no era yo no sé quién. En ese momento también estaba Gabriel Suau. Ajá. Y a veces tenía que bajar Gabriel, eso. Pero sí, a veces hay momentos que se formaban cosas, pero mayormente era si no estaban las cosas completas. ¿Ves? Lo que Tony quería, pues si no estaba completo, pues eso es lo que él le necesitaba. Y nunca pasó nada con alguien del público queriendo abrazar a una de las nenas o agarrarlas. Es que no se atrevían porque ahí había muchos, nosotros teníamos muchas personas que no... Security. Security. Sí, pero la gente... En ese tiempo, te lo digo, Chente, yo recuerdo yo que había... hubo mucho fanático, pero literal. Bueno, de que a veces... Un momento yo tuve que llamar a los guardias por mi casa. Sí. ¿Por stalkers? Tuve que hacer eso. Entonces... ¿Cómo? Pero cuéntame, cuéntame. ¿Cómo descubriste que tenía un stalker? Porque la persona se pasaba por allí. Uy. Era como que... Y un día yo llego y yo dije, no, 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 no. Y él me dijo, no, es que yo soy... Se empezó a decirme unas cosas bien raras. No, mira, yo no soy un stalker. Es que quería visitarte. No, no, no. Son las 10 de la noche, estaba en la oscuridad al frente de casa, rasca bicho. Y entonces, no, pero no era el único. O sea, yo tuve varios. Y entonces, la gente llegó a un nivel de que yo, por ejemplo, en las casas, la gente a veces tenía su billar y ellos ponían cuadros y los cuadros que habían allí eran los míos. Ellos iban al programa a que yo les filmara todas las fotos mías para entonces ellos ponerlas o cosas así, los calendarios, lo que sea. ¿Tú sabes que yo le he hecho esta pregunta también a Bebe Maldonado? ¿Cómo se siente ir de repente a un mecánico o algo que es? Todo es típico lugar en donde van a tener los... ¿Cómo era que se llama? El bombón de la primera hora. Y de momento decís, yo estoy ahí. No, yo era peor. Yo entraba a un baño y que había un calendario mío con las piernas abiertas. Yo estaba aquí y yo estaba así. Y entonces yo me quedaba... Pero no era el mismo... O sea, el calendario estaba destruido. O sea, ¿no te piensas que cargando? Es como que yo estoy en serio. He chocando. No, no. Era como que... Y guau. Uno se ha quedado como que... Pero sí. Pero ya eso estaba así. Ya eso... Ya eso... No sé. Pues la gente... Está nítido, me imagino. ¿O no? Sí, lo que pasa es que yo... Vuelvo y te digo, repito. Yo siempre... Te traigo esto, Chente. Porque a veces yo veo tantas personas que a veces quieren ser figuras públicas. O quieren ser modelos. O quieren hacer esto. Y yo digo, Dios mío, si la gente supiera que este es un ambiente bien fuerte. Y ahora mismo está peor porque la... Top tóxico. Claro, por las redes sociales. Porque antes... Imagínate, no te duermas con esto. No, no, no. Es que... Dime. No se puede porque todo el mundo estaría, número uno, criticando a lo que Tony decide hacer. Que es quizás tener un chorro de jebotas modelando y bailando. Ese programa no existiría hoy, en mi opinión. No se puede. No permitirían. Que de repente sentaron a un tipo del público y le van a hacer un baile. Hay un jacuzzi. Metieron a alguien en el jacuzzi. La peseta. La peseta. Ajá. O sea, no hay nada ilegal. No hay nada no por sucediendo. Pero creo que las críticas, ¿verdad? Humildemente pienso que sería difícil. Entiendo yo que sí. Bueno, obviamente estuviéramos en muchos más sitios. Porque obviamente la gente... Ah, eso está cabrón. Sí, porque mundialmente sé que hubiésemos estado en más sitios. Yo sé que sí. Porque es un programa que eran bien pocos. Por ejemplo, en Puerto Rico no existía. Eso no existía. Pero tú ibas a Estados Unidos. Estaba uno... ¿Cómo se llama? Sobre el americano... Ajá. Dios mío, el de Estados Unidos. David Letterman. Yo siempre quise ir ahí. Yo creo que Iris Chacon estuvo ahí. Yo siempre... Aunque... Lo que pasa es que yo no sabía inglés tampoco. Es decir, yo quería ser en un momento... Yo quería estar en la revista Playboy. Yo seguía mucho a Pamela Anderson. Era mi... ¡Diablo, Pamela Anderson! Y entonces era como que todas esas cosas juntas en un momento. ¿Y nunca llegó una oferta de Playboy? Pues mira, cuando ya yo había empezado a hacer el calendario, ahí sí. Pero ya con el calendario yo he ganado bien. Sola, sola. Ok, vamos a hablar de los calendarios. Vale. Yo nunca tuve un calendario, pero llegué a verlos. Ok. Llegué a verlos. Sí, están como los de mi familia. Pero eran desnudos. O sea, no eran... Se veían pezones y se veía todo. No. Y te explico yo mismo por qué. ¿Cuándo empiezan los calendarios? ¿Y cuándo se empiezan a poner hardcore los calendarios? Yo empecé... Los primeros no eran desnudos. El primero no fue así. Eran un poco bonitas. Pero cuando vimos el boom, luego de ahí, pues yo decidí con Joe hacerlo más... Enseñar más. Ajá. Y luego en el otro no se llamamos más todavía porque dice este calendario. O sea, que era mucho más todavía. O sea, que... Y... Imagínate, era como que... No, no te creas. O sea, se vendían en diferentes sitios. La gente iba, mujeres iban para firmárselos para sus esposos. O sea, yo iba a veces a... El calendario del 2000. Digo, esta es la portada. Ese es uno de ellos. Ajá. Entonces, yo me recuerdo que a veces yo iba a la oficina de alguien y me decía, mira, tengo algo para ver si tú me lo firmas. Y cuando yo venía, lo tenía en seguridad, un calendario mío, una caja de seguridad. Y lo firmaba. ¿En una caja de seguridad? Sí. ¿Cuánto dinero, si se puede saber, se hacía de una tirada? Esa pregunta no la han hecho mucho. Realmente... Yo siempre he escuchado que eran unas cifras absurdas. Cientos de miles. Lo que pasa es que el primero, el primero, 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 no recuerdo bien si fueron veintipico, treintipico, no recuerdo bien. Ya los demás fueron mucho más. Y aparte de eso, súmate, no te duermas. Aparte de eso, la compañía que me contrataba, subcontrataba de modelo como por un año, por ejemplo, Ron Castillo, Cerveza India. Aparte de eso también, las personas que, vamos a poner que tú tuvieras un evento en algún sitio. Pero yo costaba... Quiero tener la reba top. Yo costaba, en ese momento, por una hora, sacarme fotos nada más sin hablar, porque yo ni hablaba, yo costaba tres mil dólares. Una hora. Si esa persona me quería tener otra hora más, tenía que pagar los tres mil dólares otra vez. ¿Y te gustaba ese tipo de guiso? Claro. O sea, pero obviamente el dinero es bueno, obviamente, pero ¿la pasabas bien? Sí. Sí. Ok. Se me iba poco a poco. Obviamente yo era bien tímida. Recuerda que estamos hablando... Que dices tanto tímida, de parte mía y de todo Puerto Rico, arranca pa'l carajo. No eras tímida. Te voy a explicar, ok, mira, realmente yo era tímida, pero era atrevida. O sea, no sé si me... Mira, por ejemplo, hay personas que hablan mucho, pero no hacen nada. No sé si me estoy dejando entender. Y tú ves personas que tú los ves bien callados y tú bien callados y te hacen más cosas. Pero yo era ese tipo de personas. Yo me atreví a hacer cosas. Bueno, que tú mismo ya sabías que yo me atreví a hacerlo. ¿Cuándo fue, si te acuerdas, el primer calendario que de momento dijiste aquí, ¿sabes qué? Nos fuimos full pezones. ¿Y cómo fue ese primer shooting? O sea, en términos tuyos de como que cagazón de, ¿cómo puede ser esto? ¿Me votarán? ¿No me votarán? ¿Seré rechazada por la sociedad? ¿Cómo? Eso tiene que ser un salto medio arriesgado. Yo nunca lo vi así. Entonces, como siempre tenía en mí el mismo fotógrafo, las mismas personas, la misma maquillista, la misma gente, pues yo me sentía bien. Yo me sentía normal. O sea, yo lo hacía normal en ese momento. Y puedo seguir con estas preguntas medio hardcore. Sí. Y cuando de momento dices, achóquese, joda, vamos a enseñar el todo. Pues ahí vamos. Perdón. No, tranquilo. Yo no me atrevía. Te explico por qué. Porque yo tenía un complejo por el clítoris mío. Yo me escondía. Que casi, ahora yo creo que todo el mundo está entrando hasta Tony, yo creo. Ok. Yo me escondía literalmente en mi clítoris porque era, es muy, mi clítoris es muy para afuera. Parecía como si fuera un pene. Ok. Yo tenía complejo. Y yo no me atrevía. Y uno, anda, ve que hay. Y dice yo, escondía. Estoy contigo aquí. La gente, nadie sabía eso. Ahora yo creo que todo el mundo se está enterando. Pero yo tenía, incluso, pero sé que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, ahorita cuando lo hablemos yo voy a contar sobre eso. Vamos a hablar del clítoris. Y cuando, cuando, ¿cómo uno hace para verse bien ricota? O sea, tú en verdad estás actuando, en verdad tú dices, ¿sabes qué? Me siento bellaca, voy a... Ok. Hay que sentirse bellaca para que la foto quede bien sensual. Por ejemplo, en mi... Perdón. No, tranquilo. Podemos editar esto. No, pero es que a mí me... Es que, si es por eso, bendito sea Dios, es que yo estoy bellaca todo el tiempo. O sea, no me importa. Realmente, yo tengo que hacer esto. O sea, literalmente, incluso todo lo que yo hago, que sea, ¿verdad? Como ya tipo pornografía, lo que sea, yo tengo que estar bien bellaca. Porque no va a quedar igual. Si tú lo haces fingiendo, es como que se va a notar que fingiendo. Pero si tú lo haces de esa forma, no se va a notar así. O sea, tú vas a notar. Esa mujer se lo está disfrutando, ¿me entiendes? Y yo lo hacía así. O sea, yo... Yo siempre he escuchado. Yo nunca he estado en un set de una película porno así, de donde alguien va a chingar. Pero yo siempre he escuchado del término el fluffer, que es una persona que casquetea al tipo, antes que diga, pero porque... No sé. Pero que es difícil entrar en ese mood cuando hay cámaras, hay micrófonos, quizás hay un tipo así complicado de entrar como en el mood. Bueno, recuerda que en ese momento eran calendarios que yo estaba haciendo, eran fotos. Sí, pero usé lo del boom y el cine, pero... Ajá. Pero, anyway, hay que entrar como en un... Claro. Por eso te digo que tenía las personas... Yo quería, por ejemplo, esta es mi cruz de trabajo, porque estas eran las mismas personas que tenían que estar ahí. Ya yo no quería otras personas. Y ya con esas personas yo me sentía cómoda. Podía, si quería tocarme las tetas, si quería enseñar las nalgas, si quería yo no sé qué, si quería estar en otra posición. Taina, ponte así, ponte así, ponte así, ponte de esta forma. Pues yo los hacía. Todo eso yo lo hacía. ¿Y cuál fue el mejor shoot? Uno que te hayas disfrutado bien, cabrón. Es que yo todos me los disfrutaba. Déjame ver. ¿Nunca fue un tostón? No, no, todos me los disfrutaba. Y no, y no había nada. Volverte a decir, nosotros teníamos ya... Yo creo que el que se me hizo un poquito difícil, que ese yo lo hice, por eso fue con Pina. Pero ya yo era, ya yo era novia de él. Ajá. Y él estaba en toda la foto. Y entonces era como que, ok. Necesito que te vayas. Entonces, no me, como que no me atrevía a hacer unas cosas porque él estaba. No me atrevía, como que no, no, no sé. Es que debe ser raro. Ajá. Yo no pudiese, si ahora mismo, mi novia está aquí. Ajá. Yo estaba haciendo una tremenda mierda. Yo no, no, hay cosas que es mejor de hacerlo sin tu pareja. Entonces, ¿cuándo tú, en qué año tú te vas de no te duerma? No, yo, wow, es que no sé qué año fue ese, pero yo tenía treinta y pico de... ¿Ya está todos los días o no está todos los días? Sí, ya estaba todos los días. Wow, supequista es el final. Pero es que en ese tiempo, en ese tiempo, lo que pasó en ese tiempo, yo me convertí a los caminos del Señor. Y ahí Tony me pregunta, se sienta conmigo Cacho y Tony, y me dijeron, Taina, ¿qué tú quisieras hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Y era como que para mí era bien fuerte porque Notoderma era mi otra casa. Estaba en mi casa y Notoderma era mi otra casa, era mi gente, era la gente con la que yo me pasaba, con la gente que yo estaba todo el tiempo. Me crié literalmente con ellos. Y era como que bien difícil, yo no me quería ir, pero sabía que ya yo no me iba a vestir igual. Entonces, Tony me dice, bueno, si tú decides no estar con nosotros, te vamos a seguir pagando. Y yo decía, chasquina, chasquina, yo estaba como que... Una encrucijada complicada. Y entonces me dijo, pero, si tú decides no estar con nosotros, como quiera, te vamos a seguir pagando, no importa el tiempo que dure, no te doy más. Cuando Tony me dijo eso, yo empecé a llorar. Yo decía, esto no me está diciendo eso. Yo era como que, porque era peor, era como que una decisión... A veces hablé con una persona, ¿verdad?, de la iglesia. Me dijo, mira, ponte a hacer esto, porque yo estaba llorando todo el... Yo estuve llorando todo ese día completo porque era... Es que me estaban sacando como que... No es que me estaban sacando, o sea, me estaban pidiendo algo que para mí era bien difícil porque, no sé, era como arrancarme un pedazo de mí. No sé si me dejo entender. O sea, era todo el tiempo que estaba ahí. Y se me dijeron, órale a Dios y a que Dios te deje sentir paz. Si sientes paz, pues así fue. Literalmente me puse a orar, sentí paz y le dije, Tony, ya tomé una decisión. Y le dije, pues no voy a ser en el programa. Me dijo, ok, está bien. So, de ahí me llaman un día, Nori, que vengas al programa. Ahí ese día, Tony me regala un cartiel. Ahí decidí hacer el aniversario, el último aniversario, no te duermas, cerrándolo conmigo. Y lo quería cerrar de una forma... Ok, con Taina yo empecé el boom de las modelos. Con Taina yo termino el boom de las modelos. Y ahí ya las muchachas que estuvieran, que en ese momento estaba Karen y Bulbu, ya no eran modelos. O sea, eran animadoras del programa. Cuando llegaba, ¿había algún tipo de competencia medio tóxica? Como que, ay, ahora llegó esta pendeja nueva. Pues mira, lo que pasa es que yo nunca, yo no competía con nadie. Tú eso lo tienes que preguntar tú a ella, yo no voy a contestar por ella. Yo no era de ese tipo de personas. Yo al contrario, a mí me gustaba hasta ayudar a otras modelos, yo ayudaba a otras cada vez que llegaban o lo que sea. Pero que tuve alguna controversia con alguna de ellas, sí, con dos. Pero ya se arregló todo, o sea, ya todo estaba... Pero en ese tiempo éramos más ignorantes, éramos más chamaquitas, era como que más... Y entonces... ¿Y la pelea era por screen time? ¿Por tiempo en pantalla? Es que, bueno, hubo... Uno era eso, lo otro era como que... Es que, sí, más yo creo que era eso. Entonces, Tony, imagínate, yo llevaba años con Tony. O sea, era como que todas querían... Que está bien, óyeme, yo no estoy... Yo sé que cuando llegaba una nueva... Ese es el noceo. Yo sé que cuando llegaba una nueva, obviamente todo el mundo va a mirar la nueva. Porque imagínate, uno lleva tantos años. Pero la cuestión es tú mantenerte ese tiempo. Y cuando ocurría eso... No, yo era otra persona. Muchachos, tú no sabes. Eso era para mí, ¿no? Eso era... Hasta Tony, bueno, un día Tony se echó a reír viéndome a mí en molesta, encojonada. Y yo me encojoné con él porque le dije, ¿por qué tú te ríes? Y me dice, taina, ¿por qué? Yo nunca te había visto así de molesta. Porque Tony nunca me hubiera molestar. ¿Y cuál es la molestia? Una discusión que tuve con Glery. Ok. Entonces yo, chacho, tú no sabes. Yo estaba volviéndome... Tú no sabes ese día. Eso fue... Nosotros íbamos a pelear y todo. Y entonces, pues, nada. Pero después de ahí, eso... No, que yo y yo ahora mismo somos otra cosa. Es otra cosa. Y a veces hablamos... Sí, hablamos del programa. Te hablo, te acuerdas de esto, te acuerdas de lo otro. Y realmente decimos... Realmente fuimos unas estúpidas. O sea, pero éramos ignorantes. Igual que las peleas de pareja. A veces, después de una pelea, tú revisitas... ¿Por qué fue que empezamos discutiendo? Porque tú no habías puesto los guineos en la nevera. Y terminamos gritándonos. Pero qué estúpidos somos. Casi todo empieza por... ¿Tú sabes qué? Glery siempre ha sido súper bella conmigo también. Súper sweet. Súper simpática. Sí. En verdad, yo creo que eso es importante. Como que tratar a tus colegas... ¡Cabrón! Ah, no. Y cuando nosotras estábamos bien, eso sí. Nos poníamos a beber. Y eso era, olvídate, este... Nos escondíamos las bebidas. Tú no lo sabías porque nos veían diferente. O sea, cuando estábamos en pantalla, nosotros hacíamos cualquier lo que era, lo que sea. Y éramos que estábamos bebiendo en ese tiempo Ponte B. ¿Qué te acuerdas? Poníamos el Ponte B con la puerta de atrás. Y elidente conmigo, joder. Nosotros nos poníamos a beber y ya, vamos. Y cuando... Ok, háblame de... Cuando tú, pues, sales del clóset del cristianismo. Ok. Yo, a mí me encanta hablar de esto porque yo, de ser una persona, verdad, yo creo que yo me consideraba ateo. Ok. ¿Sabes? No es que no iba a la iglesia. Es que era como que... Están todos equivocados. Hablándole a quién, orando. Están perdiendo el tiempo. Y en pandemia cambié. Ok. Y empecé a orar. Digo, a orar por las noches. Ajá, ajá. Entonces, cuando nace mi hijo, ahora voy a misa todos los domingos. ¿En serio? ¿En serio? Todos los domingos. Mera, papi, estamos bien. Pum, gracias. Padre nuestro, gracias por esto. Gracias por lo otro. Mera, necesito ayudita acá para ver si me puedes ayudar. Pum. Ajá. Todos los domingos. Ok. So, yo he tenido un renacer. Ya. También, ¿verdad? Con, en mi caso, el catolicismo. Ok. ¿Cómo fue ese momento para ti? Bueno, primero... ¿Y a raíz de qué surgió? Yo primero fui criada en el evangelio con mi abuela. Yo iba a ir a la iglesia pentecostal, defensores de la fe, en Cupey, cerca de residencial. Pero, yo iba a tocar a pandereta porque realmente yo no me sabía nada de la iglesia. Yo no me... Yo leía solamente los salmos y ya. Y sabía de David, ya, ya, punto. Pero yo iba porque mi abuela... Realmente también ella me obligaba a ir a la iglesia. Igual que a mí. Entonces, luego de eso, ya cuando iba pasando el tiempo como figura, yo empecé a sentir un vacío dentro de mí. Pero un vacío bien fuerte dentro de mí. Y entonces, yo decía, pero espérate, si yo tengo esto, tengo lo otro, tengo... O sea, no entendía porque yo sentía eso. Y era que me faltaba algo. Y yo decía, algo me estaba... Pero, ¿qué no sé? Y era como que seguía. Pero, de repente, empecé a escuchar emisoras cristianas. Y entonces, una de las maquillistas también se convierte. Entonces, luego de eso, un día yo estoy con Angeli, con Bulbu, en el camerino. Y empezamos a cantar una canción cristiana. Y yo le dije, Angeli, tú le dices, pero claro, si tú me llevas a la iglesia. Entonces, estábamos hablando de eso. Y poco a poco, como que fue pasando eso. Y cuando caigo en el hospital, que yo estuve bien grave, un toxoplasmosis en el cerebro. Eso no era para nada. Yo estaba hablando... Y pensaba que lo que tenía era un tumor, ¿no? Ajá. Eso era un... Es como un hongo que se agarró en el cerebro. Y eso empieza a comerte todo el cerebro. Y entonces, realmente fue bien fuerte. Yo no sabía lo que estaba pasando, porque yo estaba inconsciente. Pero luego, cuando veo todo, más todo el mundo me está contando lo que estaba ocurriendo en el canal, que empezaron a orar, que hicieron la oración. Tony se puso... Tony en ese momento... Para él fue bien fuerte, porque le estaban diciendo, ella se está muriendo. Y Tony estaba buscando lo que sea. Él buscaba si había que montarme en un avión, para buscar un médico allá, él hacía lo que sea para eso. O sea, él estuvo en esa. Pero luego ahí van pasando los días, van pasando los días, hasta que yo estoy con la productora de No Te Duermas. Le dije, Sol, llámate a esta persona. Yo quiero hacer algo. Y de ahí acepté al Señor con ella. Y después de ahí como que me iba sintiendo mucho mejor. Pero este es el gran dilema. Y estoy seguro que pasó cuando tú empiezas a salir en No Te Duermas y empiezas a salir en El Poder de la Semana. Dicen, Dios, esto no es la arena de la iglesia. Y la gente pueden ser los mejores seres humanos, pero todo el mundo habla un poquito de mierda. Hasta las mejores personas hablan un poquito de mierda. Y sin darse cuenta cuando se supone que si en verdad sintiesen lo que predican, se supone que no voten a nadie. Se supone que sean brazos abiertos, vamos a recibir. Eso es lo que hacen. Yo me imagino que pasa el tiempo, tú estás en la iglesia, y de momento tú dices, hermano, quiero hacer OnlyFan. No fue así. Tío, no fue así tampoco. Y de momento es como, ah, no, no puede. No fue así. No, así no fue. Pasé unas situaciones dentro de la iglesia con gente que son líderes. Obviamente en la Biblia está establecido de que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero uno puede, tú sabes, tener la confianza. Y es que no quiero contar mucho. Porque lo que tú quieras decir, lo que tú quieras, no tienes que decir nada. Pasaron unas cosas que ya yo espiritualmente me estaba sintiendo, me iba alejando, me iba alejando, me iba alejando. Y entonces esto, porque no son una o dos o tres cosas, son muchas cosas. Y entonces, que eso en su tiempo, se va a saber. Y eso de ahí, pedí ayuda espiritual, me dijeron que sí, que me iban a ayudar y nadie me ayudó. Llegó para ese tiempo María. 2017. Exacto, porque yo me había, yo me había. ¿Cómo fue hace tiempo? Sí, yo me había hecho un reemplazo de cadera. Y entonces luego de eso, cojo las 40 terapias. Yo me sentía muy mal, yo lo estaba contando, se lo estaba diciendo otras personas. Me dijeron que sí, te vamos a ayudar. Nadie me ayudó cuando yo, yo dije, pero también yo estaba en un programa de radio cristiano, ¿no? Luego de eso, ya yo me sé. Sí, yo estaba en hasta en Nueva Vida y SBS, yo estuve ahí también. Ajá. Entonces, cuando ya yo me sentía bien de caída, que no me sentía fuerte espiritualmente, mis pensamientos eran otros, tenía mucho coraje, tenía rabia, sabía las cosas que yo estaba viviendo. Cuando empecé a ver personas que realmente estaban hablando, ¿verdad?, del Señor, pero estaban haciendo las cosas mal, eso me daba más coraje todavía. Y era como, fueron muchas cosas, pero nada, la cosa fue que pedí ayuda espiritual, no me la dieron. Cuando yo decido, yo caí en una depresión antes de yo salir de ahí. Cuando yo decido no seguir en los caminos del Señor, ¿sabes?, ir a la iglesia, a ese lugar, ahí me llamaron todo el mundo, ahí me llamaron cuantos pastores, pastores, para entonces ayudarme, todas las cosas, pero ya yo les había pedido. Y ya yo no quería, y tenía más coraje todavía. Dije que no. Porque claro, pensaría yo, ¿verdad?, si vamos a tener pensamientos nefastos, pensaría yo que claro que te quieren reclutar, si eso recibe prensa como loco. Mira, esta hora está en esta iglesia, pienso yo. Y a ti, ¿qué tú te hiciste en la cadera? Un reemplazo de cadera, porque necrosis vascular, eso es de gasto en el hueso. Esa, perdona que te pregunté, porque te ves bien, ¿tú puedes ponerte de pie? Sí, sí. Yo, yo, mira, yo, esta es mi cadera, esta es mi cadera, pa, pa, no hay nada muy de esto. ¿Tú te ves cabrona? Ah, esta es mi cadera. ¿Qué? Anda pa'l carajo, señor. Igualito no te duermas, igualito no, esto es lo mismo, esto es lo mismo que no te duermas. Sí, pero yo sigo haciendo, es esta cadera de acá. Ok. Incluso en el olive se ve, cuando yo tengo, es esta de aquí, que tengo como una cirugía aquí, y incluso la L5 también me lo pararon acá. Ok, entonces tengo una pregunta. Dígame. ¿Ese trasero es tuyo? Sí. Y tampoco yo no me he hecho el CES por la condición, a mí me sale un tipo de grasa aquí, pero obviamente yo trato de, con la alimentación, mantenerme chévere para que esto se mantenga así. Yo nunca me he hecho lipos, nada de eso. Sí, la océano sí. Ajá. La océano sí. Ok, muy bien. Siéntate, ok, gracias. Este, ok, pues esto pasó en el 2017, tú te empiezas a sentir que no estás recibiendo la ayuda espiritual que estás pidiendo, y dejas de ir a la iglesia a la que estabas yendo. Ajá. ¿Y qué pasó? O sea, son seis años. Porque en ese tiempo, recuerda que en ese tiempo de María, muchas, había iglesias sin luz, ¿verdad? Era así. Ajá, ajá. Y entonces, muchas iglesias se cerraron, como que era, y eso era más difícil. O sea, la gente también, este, como que buscar, realmente mucha gente también se faltó mucho, porque es que, en ese tiempo es que estaba... Era un rebobo. Sí, fue mucha cosa. Mucha gente cayó en depresiones, no sé si te acuerdas, que era como que mucha cosa, pero, nada, después de ahí, yo seguí con mi vida y seguí haciendo otras cosas. Yo tengo mis negocios, tengo otras cositas más, y eso fue lo que me empecé a dedicar. ¿En qué momento dices, yo para el carajo voy a ser un lead fan? Pues mira, mucha gente me lo pedía, no se ría. Mucha gente me estaban pidiendo eso, pero yo decía que no, yo decía que no, porque ya, como que, porque ya, como que había hecho No te duermes, y ya como que era, como que, y yo veía que, digo, yo no conozco a las demás, pero sabía que había mucha, 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 mucho más joven. Pero todo el mundo decía, Taina, hazlo, porque eso es lo tuyo, hazlo tú, para que tú veas, que sí, yo, como que no. Y, y un día, eh, amanecí y le dije a esta persona, ¿sabes qué? Voy a abrir un lead fan. ¿Cuándo fue eso? En noviembre. Ok. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí empezó a doerme la pierna. Ok. Eh, la pierna izquierda, en la pantorrilla, y como yo, yo hago ejercicio, eh, pues yo decía, diablo, este dolor, pero al otro día el dolor era más fuerte, se ve más fuerte, ¿qué pasa? No, era nerviosiático, otra vez la L5, la que me habían operado. Entonces, pero no se sabía todavía que era eso. Yo voy al hospital, no se sabe, estoy en mi casa, bajo 16 libras, porque el dolor era tan, tan fuerte. El que le ha dado lo que es el nerviosiático, eso es bien fuerte, eso es bien malo. Y entonces, sí, porque yo no quería comer. Entonces, de ahí, en el hospital no saben qué hacer conmigo, me daban medicamentos, no me pasaba nada. En el otro hospital también, me dije, no saben qué, endrógala. El director le digo, ¿sabes qué? Denle endrógala. Ajá, ajá. Porque es que no duerme nada. Yo terminé saliendo del hospital con perco, vamos. Y entonces yo me pasaba con percos en mi casa, por la mañana, por la tarde, por la noche, porque imagínate de intenso cómo era el dolor, de tan fuerte. Pero como ya yo había abierto el olifán, que se me había olvidado, yo dije, diablo, el olifán, que había gente ahí. Y como yo estaba en mi lo que era ahí, porque la verdad, tú sabes que estás con percos y toda la cuestión, pues entonces yo dije, pues dale, vamos a meterle. Yo hacía los primeros contenidos. Yo estaba con perco encima, en un momento tuve que hasta fumar, toda la cosa, porque es que el dolor era bien fuerte. Yo no podía con ese dolor, nada. ¿Y este video es de esa época, esto? ¿Cuál? Este. De ahora. Ah, ok. Ah, para que la gente lo sepa. De ahora. Tío, obviamente lo que estamos viendo aquí es un super mega light. Ajá. Porque, ¿qué tipo de cosas hay en tu OnlyFans? Yo no puedo creer que tú no estés metido en mi OnlyFans. Tú vengas a decirme y no me vengas a decirme a mí, ah, es que yo no veo ese tipo de contenido, es que yo no, te voy a explicar por qué. Yo te aseguro a ti, que si yo abro ahí mismo mi Instagram, tú no me sigues, vamos. Puede que no, no me sigo. Vale, tú me deberías de seguir, yo te debería de seguir, ok, vamos. ¿Tú me estás siguiendo a mí? Yo creo que sí, déjame buscarlo. Ah, la mierda. Vamos a ver, espérate, vamos a ver, hombre. Vamos a ver, pero te voy a explicar por qué. Porque aquí todo el mundo habla, no, porque tú tienes que apoyar lo de aquí, pero la gente aquí no apoya las cosas de aquí. ¿Sabes qué? A Sonja le está un poquín pirateando. A mí me pasa lo mismo. Y yo tuve que hacer un revolutamente ahí, porque me pasaba lo mismo, los míos lo estaban vendiendo y un muchacho dijo, no tienen que estar a la página de ella porque yo lo vendo acá. Adiós. Hay que ser bien puerco. Lo sé. Hay que ser bien porquería. Espérate, el verdad es que ahí se te hace más fácil. Vamos a buscar aquí. Oye, ya te estoy siguiendo. No, pues voy yo, yo creo que sí. Porque estás hablando ahí. Estoy hablando mierda. Sí, está bien, le pudiste haber dado follow ahora. Mira, chiquete si le dices a la hora. Ah, yo no sé ni cómo chequear eso. Ok. Pero está bien, te creo. Estamos even. Ok. ¿Qué hay en el OnlyFans? Pues mira, yo iba a empezar con lencería. De lencería brinqué a otro lado. Porque dije, espérate, no. Esta mirada no es esto. Y esta no soy yo tampoco, anyway. Y de ahí, ya estoy a lo que yo quería anteriormente, hacer porno. Con penetración. Bueno, mayormente las penetraciones las estoy haciendo con... Juguetes. Deberías de seguirme, fíjate. No debería ni decirte nada. Estoy empezando live. Estamos empezando poco a poco. Yo llevo solamente dos meses. Tú sabes qué. Y está cabrón por una mala costumbre que hago. Porque hice lo mismo con Ginny. Hice lo mismo con La Sirena. Y es que vienen y no la... No quiero. Me da cosas como decir, achu, es un video tuyo, ya lo que ves bien cabrón. So yo, ustedes se van para el carajo. Y yo digo, ah, ahora es que... Ya lo que me siento, estoy en puerco diciéndolo. Ahora es que... Ok, ¿cómo te sigo en...? Ok, La Taína. Punto. Punto, ajá. Punto. La Taína, vamos a ver. La Taína punto o PR? Ah, punto. PR. Ah, hombre. No pongas esto ni para el carajo, Carlitos. Estoy aquí. Aquí lo pueden ver, by the way. Pero el corillo no lo pueden ver. Ok. Ah, mirá. Ya, 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 ya. Clack. Señoras y señores, oficialmente me estoy suscribiendo. Tranquilo, no fuiste el único. Al. Ya, hay dos o tres que también, que tampoco estaban. Estoy oficialmente adentrando, entrando, ¿verdad? Al nefasto mundo del OnlyFans. De La Taína. Noris Díaz. La Taína punto o PR. Tú sigas a la demás, ¿no? Esto, esto para que sepas. Este es el OnlyFans de la oficina. Este es el OnlyFans. Aquí estuvimos siguiendo hasta el Maire. En un momento, el Maire tenía de estos. Tenemos aquí a la Barbie. Creo que tenemos la suscripción. Ok. Barbie Rican. Tenemos Sonja. ¿Está? Ok. Y tú, y ya. That's it. Ok, va. Ahí vas a ver si entraste. ¿Quieres ver mi reacción? Sí. Ok. Vamos a ver. Mira esa, porque no lo podemos poner para la gente. Ajá, exacto. Me voy a arrepentir tanto y tanto de hacer esto. Me voy a arrepentir tanto. Pero qué sé, joda. Ok. Vamos a ver esto. No, ese no. No tengo esto. No, subele. Yo quiero, digo, eso te va a gustar. Ok, pero acabo. Hay algo bien hardcore. Hay varios, sí. Ok, pero vamos a ver otros. Ok, lo que pasa es que la persona tú de donde mira. Mira qué cómoda se ve ahora. Pero de momento, cuando estoy viendo una bella quera, ella está bien comodita. No, yo me voy a sentar ahí contigo para ayudarte. Cabrón, mira qué rico. O sea. Sigue subiendo. Ok, vamos a ver esto. ¿Pongo este? Deja de ver, sí. Deja de ver. No, pero yo creo que esa está de foto, no está de video. No, dale más para arriba. Hay otro más. Voy, 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 voy. Pero, guau. Está ahí. Sigue, dale. Sigue. ¿Eso es afuera? ¿Es tú? Sí, eso es afuera. ¿Y dónde está la operación? No, sigue, pero yo creo que veo. Diablo, cabrón, la gente se está perdiendo. Y mira esto que ella quería. Vecino, mira, dame una manito y ponle el emoji de la lengüita. Ok. Ajá, ponle ese, ajá. ¿Cómo te sientes que yo estoy viendo esto? Me gusta. Es weird. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta? Ok. Me pone vellaca. Ok. A mí me gusta que me vienen. Ya, 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 ya. Diablo, canto de cabrón. Mira, ese, mira. No, ese lo puedes abrir. Dale. Anda pa'l carajo. Dale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Anda pa'l carajo. Ya, ya, ya. Ya, tú. No, pero hay uno que quiero que veas. Dale. Oye, pero para la gente que vayan, o sea, para la gente que tiene acceso, estamos viendo el que tiene como unas medias y un panty que te lo sube y hay una aparición de algo. Exacto. Después, ok. Pero dale, dale, dale. Sigue, sigue. Esto me encanta. A mí me encanta. Sí, pero ahí vamos. Ahí es que vamos. Sigue subiendo. Tú me enseñan. Dale. Sigue. Y esto. Eso te va a gustar. Pero eso después. Me encantaría. No voy a poner a mi equipo de trabajo en el spot. Ok. Dale. Pero porque yo no soy así. Pero a mí me encantaría ahora mismo tener una escapatoria de preguntarle, diablo, esto está acá, ¿sabes? Como que otra participación. Pero no lo voy a hacer porque. Bueno, yo contesto. Yo no puedo dejar de emigrar. Ajá. Así que vale la pena este OnlyFan pagarlo dos veces. Ok. Pero yo sé que hay figuras aquí que en sus hogares se pueden meter en líos por opinar. Yo no, pues este es mi fucking trabajo. Estoy aquí trabajando aquí. Seguimos. Sí, sí. ¿Qué más pongo? No, sigue, sigue, sigue. A mí no vas a ver mucho, pero sigue. Hablo, no, espérate. También te hago, ajá, pues PLC, dale. Ya, 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 ya. Vamos a parar esta mierda. No, pero. ¿Qué estamos haciendo aquí tú y yo? ¿Pero qué es esto? Yo me siento bien sucio. Es que hay uno que quiero que veas que todavía. ¿Y sabes qué? Tu amiga. Amiga. Ahora mismo, Yadira. ¿Cómo estoy luciendo yo? ¿Me veo agradable, desagradable? ¿Estoy haciendo algo bien? ¿Estoy haciendo algo? Es parte de tu trabajo, que yo no, yo no, yo no, yo no sé tal. Ajá. Ella sabe. Ajá, pero te ves bien entrega mirando. Ah, sí, ella está así. Ok, ok, ok. Uno más, uno más, uno más. No, sigue, te voy a decir cuál es. No, sigue, sigue. Creo que esto va a gustar, pero yo creo que sigue, sigue. No, ahora lo vas a llegar, ya. Ahí es. Yo soy como así. Ok. ¿Es en serio? No me digas tú eso. No, 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 yo no soy. Ay, déjalo, porque yo te iba a decir, yo quién es ese. No, oye. Ni empalcalado. Iba a, quería hacer un contenido con alguien así, pero ya pensé que. ¿Con alguien así? Ajá. Y que te iba a decir, oh, chente, pues vamos a hacerlo contigo. Pero eso. Bueno, te puedes prestar, ¿no? No, no, no. ¿Tú te imaginas, chente? No. Haciendo un, oye, un día de oli. Deja de joder, puñeta. Conchale, pero eso es un día, nada más. Conchale, mira que cabrón. Conchale. Oye, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Dile, dale, que entre para que vea esto. Ah, Dios, mira, dale, dale, mira esto. Yo me río porque la gente me decía, me escribía, no, tú nunca vas a poder con ese porque me veían con él. Porque ese es el más grande que yo tengo. Ok. Y yo dije, ok, y un día yo me dije, esto es lo que va a oír. Y tú, esto es algo que tú tenías en tu casa. Yo tengo en mi casa. Varios. Puedes verlo. Ok, voy a decirle a la gente lo que estoy viendo. Estoy viendo ahora mismo a nuestra invitada. Hacho, y esas medias se ven tan ricotas. Esa es una putería tan cabrona. Pero tiene, hundirlo como el tamaño de... De tu brazo. De mi brazo. O sea, pero más con el brazo de Popeye. El brazo de Popeye. Ok, vamos a ver. ¿Qué? Y estás bien flaca. Sí, porque yo había bajado el que fue el que. Completido. Esto es de lo más cabrón que yo he visto. Y yo he visto unas loqueras en mi vida. Pero viste que no es, que no es... Pero ven acá. Dime. Háblale a las personas que no lo tienen así. Eso, ¿sabes? ¿Tú exiges eso? ¿Cómo es? Que no tienen que... No te hagas. Que no tienen que tú dices. Que no tienen un mamerro del tamaño del brazo de Popeye. Ajá, ajá. ¿Qué pasó? ¿Sabes? No, ok. ¿Tú exiges eso? Cuando tú tienes un novio. No, 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 no. No, hombre. Tembol, como yo le digo a la gente. Ajá, tembol. Oye, para mí todos me gustan. O sea, para mí todos me gustan. Lo que pasa es que yo quise hacerlo con ese porque para... Me escribían tanto y me decían, es que es imposible a que tú no te metas eso. Me tenían como un reto. Y yo dije, ah, ¿ustedes piensan que no? Pues yo lo hago. Pero para mí, el, el, vamos a ponerlo bonito, el pene, por no decir el bicho, pero ya lo dije. Este, para mí eso es, yo no, tú puedes tenerlo grande y a lo mejor lo tienes grande y solamente lo que haces es meterlo y ya. Sí, ah, yo bien, por qué diría. Todos los que lo tienen grande son así. Ajá, entonces igual, pero también, igual que hay personas que no lo tienen tan grande que también son igual. Pero siempre yo me he dado cuenta que el que no lo tiene muy grande se esmera mucho, claro, porque sabe que no lo tiene así. Y entonces como que te hacen más cosas porque a mí, después que tú me hagas venir, a mí no importa. Pues tú sabes lo que deberías grabar. ¿Qué? Porque también caíste en la fácil, lo de, ah, si no, tú no te atreves a hacer esto. Ah, tú no te atreves a coger un bicho ahí. No te creas, me tardé en hacerlo. Pero sabes lo que deberías hacer, maybe lo tienes. Pero face sitting, sentar, o sea, conseguir un amigo o una amiga, un colaborador, le dicen ahora, y sentártelo en la cara. Ok. Eso está cabrón. Entonces, como tú tienes, Dios te dio un excelente trasero, pues eso se va a ver bien cabrón. Ok. Ok, pues dale. Yo pregunto qué quieren ver. Si dices a mitad de video, esto es para ti, gente. ¡Dios, lo coronamos bien duro! Usted no va a haber soñado el carajo. Lo voy a hacer. Wow. Esto está cabrón. Si escuchas de repente, gente, lo va a hacer. Esto está cabrón. Lo sé. Estoy bien impresionado. Ya, no voy a ver más porque, en verdad, yo nunca he hecho esto, ¿sabes? De ver el contenido. ¿No habríamos hecho esto antes? No, creo. Con Ginny León, ¿no? No, porque Ginny León estaba el marido. ¿A quién le interesa ver el contenido al centro? Entonces, a ver, me trajiste al dueño del bicho con quien tú grabas y estás ahí. ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora? No, yo estoy suave. ¿Sabes? Yo voy suave. Yo voy tanteando, voy viendo. Y, ¿viste lo del vecino? O sea, yo estoy creando lo que yo quería hacer realmente. ¿Sabes? Que cuando a veces tú haces una película pornográfica, pues tú a veces, que si estoy en la casa, haces esto. Pero lo estoy creando, ¿sabes? Si te das cuenta, lo estoy haciendo yo sola. O sea, y yo vengo en mi casa, porque realmente ya mi casa es un estudio completo. Y he hecho un par de cosas. Ahora es que voy a salir a hacerla en otros lados. Pero realmente ya mi contenido va a ser totalmente... Y ven acá. ¿Qué porno tú consumes? ¿Qué me gusta ver? Ajá. Ya la conversación que yo quería tener contigo. Pues mira, depende de cómo yo me siento ese día. ¿Pero ves lésbico? ¿Te gusta ver varones? Sí, no. Me gusta ver... Trisones, me gusta ver... ¿Qué trisones? ¿Qué trisones? ¿Dos varones o dos féminas? No, dos féminas y un varón. Eso está calco. Oye, eso es lo mismo que yo veo. Ok, pues me gusta. Dos nenas. ¿Por qué? ¿Por qué dos jevas y un tipo? Porque se ve rico. No sé. Es algo... Se ve rico. Y uno se ve en un viaje. Me gusta. Me gusta. Entonces, hay momentos, si quiero ver alguno que sea por... Por ejemplo, quiero ver hoy alguien metiendo por el culo, pues a por eso veo uno así. ¿Al alcohol, al pan? Sí. Sí, yo soy bien alcohol. ¿Y te gusta ver... Point of view. El de la cámara aquí. Como si... O sea, porque lo bueno de ese es que puedes grabar uno así también. Es como virtual reality. Ok. Porque el varón, me imagino que la gran mayoría de las personas que compran tu contenido son tipos. De momento, un video en donde el tipo graba así, cuando yo lo vea, me siento que soy yo. Ok. ¿Dónde está mi...? Dame aquel celular, por favor. Mira, Ale. Digo, Ale no está aquí. Es que como ya no lo puse en el feed... Ale no está aquí. Sí, Ale está aquí. No lo puse... Ahí tiene que estar en la cartera. Te traemos toda la cartera. Es que no se puede meter en la cartera. Pues dame la cartera. Pues dame... No, la cartera negra. Recuerdate que eso no procede. Yo no puedo creer. Sí, pero mi amor es que yo sé lo que tengo ahí. Tranquilo, que eso no... Ahí ya. Mira, ahí está. Y total, tienes cámara aquí. Yo rápido digo, mira, bueno. Ok. Las cámaras... El que tiene acceso a las cámaras es el mismo que está. Estaba en la cartera metido. ¿En dónde? ¿En dónde? Tú me dices algo así. A ver si es lo que... Ah, porque aquí... Tú me estás diciendo contenido que no has subido todavía. Lo que pasa es que uno, yo lo puse en el history. Entonces, no sé si es lo mismo que tú me estás hablando. ¿Hay history en OnlyFans? Sí. Ok. Esto está cabrón. Pero esto no es. Porque esto es tu point of view. Ok, vale. Este es el tuyo. Por ejemplo, si alguien te lo está metiendo ahí... Ya. Es tu punto de vista. Lo que queremos es el punto de vista del varón. Vale. Ok. Pues vale. Del varón y quizás tú encima o mamando o algo así. Se llama POV. Point of view. Ok. Pues vale. Tú estás hablando ahora mismo con un caballo. No, tranquilo. A mí me encanta. Oye, tú sabes que yo soy buen estudiante. Yo no me la sé toda. Vamos. Ajá. Y ahí me gusta aprender y me gusta... Y lo bueno mío es que soy buen estudiante. Créeme que lo voy a hacer. Y créeme que cuando yo lo vaya a hacer, lo vaya a hacer. No lo voy a hacer como tú lo dijiste. Lo voy a hacer más cabrón de lo que tú dices. ¡Bum! Muy bien. Déjame ver qué más. Y que... Guau, estoy bien impresionado en verdad. Mano, ¿sabes qué? Hay que coger... Es un crimen de la humanidad robarse ese contenido. A mí me molestó mucho. Me molestó mucho. Y que él escribiera, la persona escribiera. No, no tienen que entrar a su página porque aquí lo pueden consumir. Ahora como que... O sea, a ver... Estás tratando de hacer dinero, rascabichos. Y no es eso. La gente no sabe. Bueno, tú tienes que tener ya la idea porque tú has invitado varias personas aquí. Pero realmente el trabajo que se hace. Nosotros tenemos que levantarnos temprano. Hay que... Cada día hay que bajar un contenido. Tenemos que grabarnos. Tenemos que... Independientemente del trabajo. Es tu video. Yo sé. Es tuyo. Es tuyo. Yo sé que esto es... La gente dice eso. Eso es tu contenido intelectual. Es tuyo. Lo sé. No está cabrón. Lo sé. Este... Ya oficialmente estoy suscrito. Ok. A tu OnlyFan. Está... Al garete de cabrón. Estás bien ricota. Los exhorto a todos a ser como yo y meterse al OnlyFan. Y yo sé que hay gente pensando que estoy con este entusiasmo porque estaba aquí. Pero en verdad no. Está bien cabrón. Y tú te pones algo. ¿Cómo tú te ves así tan... ¿Tan qué? Joven es la palabra. ¿Sabes? Este... En realidad. En realidad. Este, 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 este. Espérate. Perdón. No, tranquilo. O sea... Es que depende de lo que tú te pongas. Depende de lo que te pongas. Por ejemplo. No, no, no. Pero es que yo no estoy hablando de la ropa. Yo estoy hablando de lo liso que es todo. Ah, no. Sí. Pero, pero... Si tú me miras. Yo realmente yo no me veo fisiculturista. Yo no me veo de esa forma. Digo, ahora voy a poder coger el pilate. Pero... Yo siempre he hecho ejercicio. Toda mi vida. Toda mi vida. Y la piel es que yo me cuido mucho mi piel. Demasiado. Demasiado. Toda mi vida yo me cuido mi piel. El que me conoce sabe que yo me cuido mi piel. Sabe que yo me cuido todo. O sea, el que me conoce... ¿Quieres ver algo o no? Sí, sí, sí. Sí, quiero ver algo o no tengo problema. O sea... Ah, ahora. Dale. Es que estoy acá. ¿Qué va a pasar aquí? Oye, yo no he bajado ningún contenido. ¿Alguien me puede ayudarme ahí con esto? ¿Qué hago? Voy, cada vez sentado. No tienes que hacer nada. No, tú no tienes que hacer nada. No, hombre. No, es que quiero que veas... Ay, Dios mío. ...la piel. ¿Sí? Increíble. Ve, mira. Ah, brutal. Ok. Genial. Increíble. No lo puedo creer. ¿Ve? Se ve, cabrón. Ok, por favor. Ajá, ya. Dígame que alguien lo grabó. ¿Nadie lo grabó? Está grabado. Ah, ok, ok. Está súper grabado. Anda. Para tener un contenido este. Es que yo no sabía que iba a pasar eso, pero estoy muy contento. Ajá. ¿Qué sucedió? Mira, por favor. Señoras y señores, se hizo historia hoy. Vayan ahora a OnlyFans, lataina.pr, lataina.pr. Y... Sí, porque no es lo mismo uno ver ahí cuando lo ve en persona. Ajá. Esa es otra, gente. Eso... Me han pedido muchos, eh... Ay, encuentros. Demasiados. Ni te digo las cantidades que me dicen. Ajá. Pero todavía no me he atrevido a hacer muchas cosas de esas, porque obviamente algunos ser quién es. O sea, que cuando te graban o lo que sea, pues hay personas... Y más como ahora mismo que me robaron tanto contenido, tanta cosa. Yo pienso que no debería hacer ninguno. Ajá. Eso es... Ajá. Ajá. Yo no sé... Es la primera vez que escucho lo de los encuentros. No hagas ni uno, porque... Eso es tal... Desde que entran... Te expone. Oye, desde que entran... Lo primero que me preguntan, ¿tú haces el encuentro? So, esto es algo que pasa en OnlyFans. Ajá. Porque sí, si lo preguntan, todos con la misma palabra, es porque es como un patrón de... Parece, exacto. O alguien lo ha hecho. O quizás hay módulos que lo promueven, como que hago encuentros. Exacto, que a lo mejor ya hay otras que lo han hecho, y por eso, y se lo piden a uno. Pues mira, te autorizo a que pongas ese clip en... En OnlyFans. En las redes sociales, tú te llamas lataina.pr también. Ajá. Lataina en Instagram. En Instagram. Estoy nervioso. Ya, ahí lo tienen. Sigan a Lataina. Gracias. La pasé, ¿La pasaste bien conmigo? Ay, sí, no, y bien relax, fíjate. Pensé que iba a ser un poquito más, como que todo el mundo, ay, porque él es bien fuerte, él es esto, lo otro. No, normal, me siento como si yo estuviera en Notoverma, te lo juro. ¿De verdad? Sí, falta balacito. ¿Cuándo vuelves? Pues vale, vamos a hacer... ¿Sabes lo que podemos hacer? Yo quisiera algo, vale. Yo vuelvo si es amoroso, ya yo sé que te lo dijeron, pero no sé si tú... Ah, sí, me lo dijeron, me lo dijeron. Lo que pasa es que salir de aquí es difícil. Buenísimo. Pero, pero, se puede hacer algo, se puede hacer algo. Vamos a ver. Es que quiero hacer algo diferente a lo que siempre se hace. Esa es una. O la otra opción que te puedo dar es, bueno, si salimos está chévere. Si no, pues aquí mismo, ¿tú te acuerdas en Noto Duerma cuando hacíamos lo de... Bueno, yo hice... Anyway, si te acuerdas, yo también yo hice uno en el jacuzzi, que pusieron uno en el mismo set, que lo puedes hacer. También estuvo la parte del barro. ¿Te acuerdas de eso? Jugar con barro. Uy, eso está cabrón. Pues vamos a hacerlo, ¿quieres hacerlo? Está cabrón. Yo me atrevo a hacerlo aquí contigo. Hacemos un cagadero con barro. Dale, tú lo hacemos aquí. Y entonces, obviamente, tú me embarras a mí, tú embarras a ti. Ni pa'l carajo. Ni pa'l carajo. Esto es ver. ¿Cómo que es ver? Ya, pero embarras. Mira, me voy a despedir, me voy a meter en un lío. Los quiero mucho. Sigan a la taína, vayan a los linfans de la taína, chocos, huele, bichos, los amo. Pójame corillo. Pójame corillo. Pójame corillo. Yo te heCHO. Gracias por ver el video